La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y hablando justo del tema político, me gustaría empezar o que empezáramos a platicar acerca de lo inmediato, la visita de Andrés que vino aquí a Zacatecas a desplazar, a excluir de facto a El Cepillo Figueroa y alzarle la mano a David Monreal como el único candidato. Sí, pues es una... a mí la verdad me extrañó bastante la posición de Andrés, no por su posición autoritaria, ya la conocemos, pero sí que viniera exclusivamente a linchar al cepillo. Del cepillo es obviamente debatible su voto y entre otras cosas que fue haciendo, que por desgracia solo te las dicen por abajo, de lo que dicen, de lo que no hizo, pero formalmente de lo que lo están acusando es por su voto. No, no. Entonces ahí es una estrategia que yo no termino de digerir por parte del monrealismo porque esto les va a ocasionar un problema mayor en el futuro. ¿Por qué? Porque a los diputados no se les puede hacer ningún proceso por sus opiniones o por sus votos. Eso está en la Constitución. Y eso va que... si el cepillo decide irse a luchar por sus derechos políticos y hacer un juicio, les va a ganar. Y para como están las cosas en los tribunales, no duden que dejen pasar la fecha y entrando la campaña, mocos, cabrón, les atumben hasta la candidatura a David. Es una tontería. Pusieron al cepillo en una posición el mismo Andrés venir y quemarlo en la holguera de la Santa Inquisición monrealista como traidor y lo subió a un ring de frente a frente, ¿no? O sea, y David Monreal desde mi punto de vista queda como un pelele junto con la dirigencia estatal. Ahí como un niño chiquito diciéndole a su papá que expulse al niño, que no lo deja jugar, ¿no? Creo que por todos lados pierde Morena, pierde el peje y David Monreal también puede perderla hasta la candidatura si se alargan los procesos, ¿no? Sí, y luego comentábamos también que, bueno, hemos insistido en que siendo el discurso de Morena uno de moralidad pública, que pretenda entenderse esta defensa que hizo López Obrador de David Monreal contra Figueroa. No acabamos de ver la total congruencia, ¿verdad? Hablando del sustento que él ostenta, que es esta situación del voto que tuvo Figueroa en el Congreso respecto al empréstito, porque vemos una serie de personajes, el mismo David está cuestionado, entonces sí se nota una dureza extrema. Innecesaria, ¿no crees? Y no vemos una total, insisto, una total congruencia, ¿verdad? No queremos puros y blancos, sí entendemos que no puede haber puros y blancos en la política, pero lo malo es que se ostenten como tales cuando todo mundo sabe, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué pata coge a quién, no? Y más en un estado como Zacatecas, ¿no? Que es chiquito, muy poroso, pero que vivimos al... Que nos conocemos aún, la clase política se conoce muy bien y se conoce también muy bien, pues, el crecimiento exorbitante de los patrimonios de los monreal, ¿no? Sí. A partir del 98 para acá, pues, surgieron el grupo político económico que sigue a la fecha, ¿no? Sí, y hemos visto prácticas de acarreo y hemos visto cosas que las hacen otros partidos, etc. Un arrebato irracional que les puede traer problemas futuros difíciles de sortear. Esto lo podían haber resuelto, pues, así. Sí, de otra forma, haciendo política, ¿no? Incluso, exacto, incluso reprochándole, pero en una especie de debate de asamblea, que haya votado así, que explicara, ¿no? En una audiencia, ¿por qué votaste así? Explícanos. O a la hora de ir a las asambleas donde se elige al candidato, pues, ahí hacer las comparaciones, oigan, compañeros, ¿cómo van a elegir a Figueroa si votó? Ah, y que sea la militancia quien decidiera... Haciendo política, exacto. Haciendo política, ¿no? Exponiendo los temas y también al cepillo dándole la oportunidad, que también es un error que no ha hecho él, es salir a la opinión pública y decir por qué votó, ¿cómo votó? Ah, ha puesto algunas cosas ahí en Facebook, ah, pero él así, con Pérez... Y no es el lugar, tampoco Facebook, ¿verdad? No, no, así es. Estas cosas no se resuelven ahí. Y es algo que sí vamos a ver qué sucede, porque, como dices, si el cepillo va a tribunales, la cosa se va a poner... No, les va a ganar. O sea, no hay forma de que se salven si es por eso. O sea, no, no, no. Si se va al juicio, ¿qué le van a decir? No, pues, es que es diputado y votó así, pues, discúlpeme, señor, pero está la Constitución que nadie lo puede reconvenir. Sí, pues Andrés cayó en Belén Estado por eso. Restablezcale los derechos y el proceso. Y como está la mafia del poder para Andrés Manuel, pues, se lo van a aprovechar y le van a tumbar al candidato, a lo mejor en plena campaña, ¿verdad? Sí, bueno, y esto también para documentar, porque él también defendía que la candidatura de David Monreal no era una imposición. Bueno, pues, si así no queda claro, no sé cómo. Ándale, por eso te digo que yo no entiendo, pues, cuál fue la razón del manotazo que venga directamente Andrés a decirle al cepillo eso. Y luego hacer un juicio antes del juicio, porque se supone que está en estudio el expediente de José Luis Figueroa. Ni siquiera la presunción de inocencia, ¿no? Sí, y la dureza del discurso es tal que sí rebota, ¿no? Pues yo creo que sí, Andrés. De los demás partidos, pues, no ha habido novedad, ¿no? O sea, ya platicamos el tema del destape del Tello, que ahí, pues, ya estaba cantado desde el 2012, ¿no? Se veía que el proyecto del gobernador era Alejandro Tello y el PRI respalda al gobernador para que sea quien él ha impulsado desde esa fecha. Y en el PRD, pues, sigue la cuestión ahí, ¿no? Firman este pacto de unidad. En un aparente estado de calma, ¿verdad? Y, por supuesto, los acuerdos en los municipios para las candidaturas de a presidentes municipales y a diputados. Me imagino que todos están en eso, deberían de estar todos en ese asunto. Sí, sí, sí. Entonces, pues, vamos a seguir pendientes del tema político. Y otro que nos gustaría así ligar en la mesa es este ecocidio que se ha vuelto, afortunadamente, viral en redes sociales. La gente está muy indignada de lo que pasó en Cancún, en Tajamar. Y que lo ligamos con lo que pasa en Zacatecas, con el derrame tóxico que provocó la empresa de Bailleres y que Profepa no ha dado la cara, no ha dicho cómo se le va a sancionar. Está lo del semidesierto zacatecano, como era natural protegida. Esta simulación de que protegemos al ambiente, pero, por otro lado, lo contaminamos, lo destruimos. Pues, es como todo, ¿no? En el país es, las leyes están, pero no aplican, ¿no? Tuvo que pasar este ecocidio documentado en las redes sociales, en los medios de comunicación para que un juez al final suspendiera la obra, pero ya ha hecho el daño, ¿no? Y es lamentable, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Este modelo que tenemos económico no le da para el planeta, ¿no? Tenemos que ir buscando las formas de conseguir desarrollo económico, de que sea de igualdad, pero con habilidad hacia el mismo planeta, ¿no? Lo vemos en Zacatecas, llega el fondo minero para municipios con bastante dinero, ¿no? Como Mazapil, pero que no sabemos también si sea lo suficiente, bueno, más bien si hay claridad de que no es lo justo. No, pues, son 444 millones frente a 2014, que la industria minera generó 51 mil millones de pesos, ¿no? Es una desproporción enorme y más ahora que tienes el problema de la falta de recursos, ¿no? Claro. Entonces, esa es esta lógica que va desde los presidentes municipales, que le tienen miedo a subir el predial y a meterse duro a la recaudación, ya vimos lo de Chiapas, que no cobra ni siquiera, que tiene clientes ahí, usuarios con 19 meses sin pago. Ah, bueno, pero qué clientes, no cualquiera, ¿verdad? Pero hay esa lógica, ¿no? O sea... No quieren recaudar, se quejan del dinero y lo único que les da su cerebrito es deuda. Vamos, no se metan a la... Ah, esa es la medida, empeñar la vida. Ah, empeñar y que el daño al medio ambiente siga, ¿verdad? O sea, mínimo, ya se debe de considerar, en otros países consideran dentro de las repercusiones, no solo las ganancias, sino el daño al medio ambiente que está generando esa industria y las más fregadas, que hacen más daño al planeta, pues está dentro de la minería, ¿no? Y aquí no tenemos eso, ni a federal, ni estatal, nada, ¿no? Claro. O sea, sí es un avance que le quiten un pelo al gato. Pues es, pero es eso, un pelo. Pero hay que... 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 Es un pelo. Un pelo y con orzuela, aparte, ¿no? Sí. Muy bonito. No es tanto. Y la otra cuestión es, hay que ver el control de esos recursos. La aplicación, la audición. Eso sería muy importante, no nada más que lleguen, sino ver la aplicación, porque los municipios, hablando de esta desigualdad, por ejemplo, Mazapil, es un municipio ahora sí que olvidado de... Paradójicamente está, sí, eso, sobre una riqueza tremenda, pero viven en la pobreza. Esto también, pues, es un recurso que nunca habían visto. Esto, ojalá lo puedan utilizar en cosas de desarrollo, no en nómina, en beneficio de la población, ¿no? Hablábamos con el maestro Martel de la Unidad Académica de Psicología de la UAS sobre este discurso de la precariedad de la carencia que nos han vendido a los mexicanos. No hay, no hay, no hay, no hay, pero para lo que quieren sí hay, ¿verdad? Pero hoy hay un... hoy está el informe del Tribunal Superior de Justicia y ahí no se ve precariedad, no se ve... Precariedad, exactamente. Tienen lo necesario, dice el magistrado presidente, ¿no? No lo suficiente, pero lo necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vemos esa de nueva diferencia entre ingresos, entre cobrarle a los que no tienen ni cobrarle a los que sí tienen y bueno, dejar que sí es bueno el avance que tiene el Fondo Minero, pero necesita hacer mucho más, ¿verdad? Claro, pues queremos ver que se note que hubo ese, que hubo, que hubieron esos recursos, ¿verdad? Que hubo esos recursos. Sí, hay que darle seguimiento y otro tema también está, pues a veces ya no quisieras hablar tanto del tema, pero pues lo que hace el presidente de la República cuando sale que gira es casi siempre una desgracia, ¿no? Sale y pasa algo. Ya está lo de Moreira, que es como decir el chiste de que es tan retero que le robó los reflectores al Chapo. Es tan buen retero que hasta le robó los reflectores al Chapo. Pero el tema es cómo va el presidente a otorgarle el máximo reconocimiento de relaciones exteriores a un tipo violador de derechos, ¿no? Antidemócrata. Antidemócrático y vamos, ¿no? O sea, no hay forma, yo no entiendo, lo mismo que no entiendo de Andrés, este, cómo se les ocurren esos tipos de cosas, ¿no? Primero la Belisaria Domínguez a Balleres y ahora esta locura de entregarle el águila a este canón. Que se le habían dado a Serrat, a Mandela, o sea, a unos personajes. O sea, eso es un referente, ¿no? Mandela, ese es un referente. Y se lo das a este rufián, ¿verdad? Porque eso es, ¿verdad? Es un dictador. Porque tenemos muy buena relación con ellos. Decía Reyes Evales que en 10 años, no, en 40 años, solamente ha habido dos visitas de Estado. O sea, pues, ¿cuál buena relación? ¿Y qué? ¿No? No hay razón para hacer eso. Decía Osorio Chong, con motivo de la aprehensión del Chapo Guzmán, se quejaba, digamos, de que las acciones que hace el gobierno, se le va al Chapo y hay molestia social. Agarran al Chapo y de todas formas hay molestia social. Y se quejaba Osorio Chong. ¿No les ha caído el 20 que hay un descontento por la forma en la que hacen las cosas? O sea, es tan difícil entender que están actuando mal. Esto de la medalla a Balleres, esto que acaba de pasar, habla de gente que no tiene idea de la historia del país, que no tiene idea... Sí, que utiliza los reconocimientos como un regalo para hacer negocios, ¿no? A Balleres se la dan como un reconocimiento al señor. Incluso es la claudicación de un poder ante el dinero, ¿no? Claro. El piloto de este tipo de cínico les manda un... La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.